Música No me distraigas, lárgate ahora no vengas a presionar Nunca me quisiste ver brillar, ahora que traigo la quiere regresar No cap, un doble vaso y el collar que hace bling bling Ya por eso me quieren copiar a mi, varias morritas me persiguen por mi drip Yo me la hace rifar, no quiero amor solo quiero generar mi dinero para gastar Y con tus cosas me vas a atrasar Ahora voy rápido pensando en verde si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mi No cap, no cap, baby Y aclarando, sabes que esto jamás iba a funcionar Vamos diferentes porque voy a retacar escenarios y yo te veo como una fan De todos a los supuestos que según tú es cantar Y pues la neta como yo ninguno trae Se creen mejores pero huevos ni uno trae Yo me la hace rifar, yo me la hace rifar No quiero amor solo quiero generar mi dinero para gastar Y con tus cosas me vas a atrasar Ahora voy rápido pensando en verde si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mi Música 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 Música